Gohan y el misterioso personaje comenzarían a luchar, intercambiarían golpes y patadas y ataques de Ki, la batalla pondría en peligro la caza de Bulma, lo que Whis aparece en el campo de batalla, generando un campo de fuerza y builds también interviene, lo cual el misterioso personaje se ve sorprendido sobre el Aikazin, lo cual Gohan tendría toda la responsabilidad para detener este enemigo y no permitir que destruya la batalla. Gohan siente que el enemigo que luchaba con Goten y Trunks desapareció, lo cual el misterioso personaje ese estúpido de Dabura volvió a escapar luego de que esos mocosos lo humillaran de nuevo, durante el combate Gohan eleva su poder y le quita una indumentaria de color marrón claro con una capucha que cubría a este personaje, este se veía como un niño, este era Saruza, un aliado de Dabura Xenu y Mechikabura. Gohan le lanza un ataque de energía, mientras que Saruza ataca con tornados demoníacos, pero Gohan lo esquiva y le acierta una lluvia de puñetazos, Salsa los recibe de lleno, sale disparado contra el suelo y un polvo se hace presente, lo cual Saruza se levanta y se limpia sus heridas luego de los puñetazos que le dio Gohan. Lo cual utiliza la fase 2 de su forma demoníaca, Gohan y Saruza volvería a intercambiar golpes y patadas y ataques de energía, Gohan le dice que no mostró todo su poder, lo cual se transforma en Super Saiyan Rojo esta forma ya es superior al poder de Saruza. Saruza se ve superado por el poder de Gohan, Saruza recibió un nuevo poder en su espada, permitiendo robar energía de sus enemigos, otra vez ambos personajes intercambiarían golpes. Pero cuando Gohan estaba deteniendo los golpes que le estaba dando Saruza, comienza a notar que su energía se estaba acabando, preguntándose que el Super Saiyan Rojo no es como el Blue que consume mucha energía, lo cual se da cuenta sobre la espada de Saruza. El Saiyan híbrido se da cuenta de esto, anteriormente recibió un entrenamiento con Aki de Son Goku, lo cual decide activar una armadura de energía de la destrucción, cuando estaban por volver a intercambiar golpes. Saruza ataca con su espada y esta espada es desintegrada, lo cual Gohan desactiva su armadura de Akai, y continúa atacando a Saruza. Saruza, Saruza aún le quedaba fuerzas, y es su estado místico era aún superior a Saruza, lo cual Saruza activa su fase 2, poniendo en abrietos a Gohan. Gohan acumula demasiada energía estando en una posición en de ventaja, y se lanza al ataque pero nuestro Saiyan híbrido estaba recibiendo una paliza por parte de Saruza, que lo tenía como un saco de boxeo. Entonces Gohan recuerda una transformación especial al Super Saiyan rojo, el Super Saiyan 4 que utiliza su forma Xeno, este empieza a incrementar su poder, logrando alcanzar el Super Saiyan 4, lo cual Saruza empieza a recordar esa maldita transformación y ataca con furia a Gohan, lo cual Gohan utiliza sus reservas de energía de Ki del Super Saiyan rojo en el Super Saiyan 4 volviéndose aún más fuerte. Entonces, Gohan empieza a humillar a Saruza, Saruza estaba recibiendo una paliza que nunca en su vida sufrió, cuando estaba al borde de su muerte, Bills y Whis le dice al hijo de Son Goku que lo capture para extraer información, lo cual Gohan noquea a Saruza. Se lo entrega a Whis, Whis decide crear una prisión para retener a Saruza, Bills cuando este idiota que atacó nuestro mundo se depierte tendrá que responder a cada una de mis preguntas, Bills felicita al hijo de Son Goku, ese poder tuyo más el haga y rivaliza con el mío. Mientras tanto Dagura estaba destrozado se encuentra con Toa, la cual se sorprende que Dagura tenga semejantes heridas, Dagura le dice que hay unos mocosos, que son las versiones alternas de ese estúpido que maneja la espada, y otro estúpido que se parece al pelo puntiaguado. Toa sorprendida no puede ser que esos mocosos tengan esa fuerza, Goten y Trunks recibieron entrenamiento especial para no ser controlados por poderes mentales, Toa tenía pensando hacer un nuevo guerrero con los poderes de esos mocosos llevando a Finn. Toa iría con Finn para si Finn pueda absorber a los mocosos, Finn busca presas para fortalecer su transformación de Dark Gogeta, lo cual Goten y Trunks ven a la criatura, Wendy Charles y los Digimons van con ellos el próximo capítulo será Blue o Megamon vs Finn.